Hola, buenas tardes, mi nombre es Alfred Zapata con Latin Fitness y estamos aquí con una personalidad muy grande a nivel mundial, un mexicano con mucho talento que ha hecho mucho por el deporte del Muay Thai y es aquí el crew, Luciano Vargas. Luciano, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias, gracias por invitarme, la verdad aquí en este espacio que está tan padrísimo. Así es, y cuéntanos después de tu venida de Tailandia, ¿qué planes hay para la asociación? ¿Qué es lo que ustedes están planeando aquí hacer? Bueno, pues ahorita vienen dos eventos muy importantes, viene un campeonato del mundo que se va a celebrar del 12 al 24 en Bangkok, tenemos que regresar nuevamente y también se nos junta con un evento que tenemos en coordinación con la Embajada de Tailandia para el mes igual de marzo entre el 15 y el 16. Excelente, bueno pues gracias y pues un honor, yo sé que estás muy ocupado, pero pues aquí estamos y seguimos adelante, entonces no se pierdan aquí en Latin Fitness, estamos con el crew, Luciano y un servidor, Alfredo. Saludos a Ticrab.